Ya me está gustando más el caldo de cabeza. Tenemos que encontrar un restaurante en Lima en que lo preparen así. ¡Ay, imposible! En Lima nada de fresco. Aunque me ha dicho mi compadre Teofilín que hay un lugar que se llama Huachipa que lo hacen bien rico. No hay ningún caldo de cabeza tan rico como el tuyo, mi amor. Sigue comiendo tu caldo nomás. Y no digas nada. Que sigo molesta contigo. Pero ya te he dicho que lo siento. Además fueron unas copitas nomás. Ya no sé ni lo que pasó. ¡Unas copitas, unas copitas! ¡Si te has tomado toda la botella! Bueno, cambiando de tema, yo quería aprovechar el desayunito para decirles que ha sido hermoso verlos y que me ha encantado que conozcan más a mi enamorado. Muchas gracias por su hospitalidad. ¿Pero no te quedas unos días más? ¡Justo! Ah, bueno. Pero podrían conocer un poquito el callejón de Huaylas, ¿no? Y observar sus paisajes. Y sus manjares. Los helados de Carhuaz. Los pastelitos de Caraz. Y un poquito más allá, los alfajores de Chiquián. Sería en otra ocasión, papito. Tenemos que regresar a trabajar. Tenemos, suena mucha gente. Yo al policlínico y Cristóbal a tomar fotos. Sí, claro. Como si fuera lo mismo. Ya no peleemos, mujer. Disfrutemos este último desayuno con los chicos. Mira, ¿sabes qué? Yo me voy a arreglar la encomienda que quiero que le lleves a la Charo y su familia. Y tú justo cuando terminen, lavas todas las ollas. Y ustedes se ponen a arreglar sus maletitas. ¡Ya dije! Indúceme, señor. Indúceme. Y bendice estos retichichichimos alimentos. Amén. 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 Ahora sí, hermanos de Perusalén, pueden comer. ¡Eso! Yo he tragado como anaconda anoche. Y estoy lleno. Pero esto está tan deliciosísimo que no me puedo dar asistir. Y, familia, familia. ¿Qué les pareció mi comportamiento anoche? No hice escándalos ni bromas pesadas. Te portaste como un caballero, Tito. Estoy orgullosa de ti, Tito. Entonces, ¿creen que ya estoy listo para convencerla, Lorena, de que soy una buena imagen paterna? Por supuesto que sí. Sí. ¿No dan? Es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias, familia! Ya, pero dígame la verdad. Extrañan al Tito del pasado. Bueno, los que se robaron el show fueron Jimmy y Alesia. Y nunca nos vamos a separar. Y no olviden aprender de sus errores así como estoy haciendo yo, ¿no es cierto, mi amor? Y perdonen que llegue tarde. Pero estaba hablando con el Hernancito. ¡Ay, salchichita! ¡Me encanta la salchichita! Papito, últimamente andas como muy pegadito al Hernancito, ¿no? Ah, bueno, nos acompañamos muy bien. ¡Ah, nos entendemos! Bueno, ¿salchichita? ¿Nada? No, no hay. No, don Gilberto, lo siento. Muy prodigal. Acá hay es sangrecita, creo. ¿Sangrecita? ¿Dónde está más nervioso? ¿Qué pasa? Coquio. Coquio. ¿Qué pasa? ¿Pan varias veces que te sorprendo mirando a don Gilberto de una manera extraña? ¿Yo? No, no te he parecido. No. Ya, deja de hacerte lo interesante y dime de una vez qué pasa. Bueno, ya, ya, ya. Descubrí algo. ¿Está mal? Ay, no. ¿Sus hormones? ¿Su próstata? ¿No creo que le pasa? No, 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 nada de eso. Es, es, es otra cosa. Bueno, ¿qué? ¿Entonces? Ya van varias veces que lo sorprendo hablando por teléfono con su tortolita. ¿Tortolita? Ay, Coqui, con quien hablas todo el tiempo es con su amigo Hernán. Son la misma persona. Ay, por favor. Don Gil le dice así de cariño, tortolita. Debe tratarse de una broma entre amigos. ¿Y no te parece extraño que todo el día esté hablando con él a todo momento, todo el tiempo está ahí con el celular? Bueno, la verdad que últimamente yo la veo bastante pegado al teléfono y un poco misterioso. ¿Qué insinuas? A ver, ¿cómo decirlo? Ya, a ver, mira, hay carros eléctricos, hay carros a gasolina y hay los híbridos. Ya, mira, don Gilberto, el patriarca de nuestra familia, está teniendo una relación sentimental con su amigo Hernán Cito. Yo mismo lo escuché cuando le decía que lo amaba por teléfono y que le mandaba besitos. Coqui, por favor, ¿qué estás diciendo? Todas las veces que lo sorprendí y se puso nervioso. Ay, Dios mío. ¿Lo has comentado con alguien más? No. Bueno, tenemos que encontrar la manera de comunicarlo a la familia. Ven, sígueme. A don Gilberto se le quemó el arroz. Coquero de Dios, coquero de Dios, tú que quitas esa perra del mundo. Ay, gracias, señor. Gracias a ti. Tengo las cuentas claras del negocio. Estamos empezando el año con todo. ¡Coc,oc,oc,oc! No, Joel. Tú no puedes usar esas palabras. No puedes usar estas frases mundanas. Resiste, hermano. Resiste. Resiste. ¡Bebecita! No, no. Hermano Tito. Joel, no sabes. No. ¿Don Gil? ¿Qué? No me digas que se lo llevó el señor. No, se los dije. Se los advertí mil veces. Le dije que no lo dejaran dormir con la ventana abierta. Se los dije o no se los dije. No, no, no. Tranquilo, Joel. El don Gil está vivo. Es solo que... Que... Gracias, adiós. Algo le ha pasado. ¿Cómo te lo digo con propiedad? Mira, digamos que los gustos de don Gil, ¿ya? Bueno, la gente cambia, Joel. Si no, mírate. Sí, pero tienes que ser más claro. Y yo no te entiendo, hermano Tito. Por favor. Ya sabes qué. Al diablo con lo que me enseñó la Tere. Te lo voy a decir a mi manera, ¿ya? Tú sabes que a don Gil le gustaban cierto tipo de frutas. Como los mangos, la papaya. Bueno, ahora le gusta la banana. ¡Horror! Que el diablo me lleve. Dios mío. Sí, sí. Sí, hijo. Y te lo juro por mi hija. Y tú sabes que por ella yo no juraría en vano. ¿Eso quiere decir que... ¿El abuelo gay? ¿Qué? No, mi tortolita. Te va a encantar. La Teresita es una muchachita muy bella. Cuando la conozcas te vas a dar cuenta. ¿Qué? No, no, no. Pues, ¿quieres que la imite una vez más? Seguro que por eso me haces videollamada. Ya está bien. Una última vez, ¿ah? Solo una última vez. Ahí está. A ver. Dame tu chocolatito. Gatito. Ñami, ñami, ña. Soy el ala madrina del amor. Chú, chú, chú. No hay dudas. Las pruebas son contundentes. No hay margen de error. Me pareció, se movía como la Teresita. Sí. No hay que juzgar. El que se libre de pecado, que lance la primera piedra. Al parecer, la tía sacó más del abuelo que de la abuela. Te la doy, hermano. ¡Oh! 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 ¡Oh!